Últimos cartuchos de 10 a 13, solo por Vorterix. Siento las 11 y 11 de la mañana, damos la bienvenida a Cecilia C. En medio de nosotros dos, yo... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Para esta conferencia de prensa... Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿se te escucha muy bajito? A ver. ¿Un poquito más fuerte? Hola. No sé cómo, porque no estoy con el micrófono así, para que no se escuche. ¿Pero está bien ahí? Sí, ¿no? ¿Estamos bien? Yo escucho y veo perfecto, y aparte, qué lindo perfume, Cecilia, que trajiste hoy. Sí, está muy bueno. Gracias por apreciarlo. Está bueno el perfume. Bueno, es una sección que hacemos siempre, Miguel y yo, para hablar de tonterías que nos pregunta la gente, o cosas interesantísimas que tenemos para decir nosotros. Y hoy se suma, Cecilia C., ante la propuesta de alguno de nuestros escuchantes de hacer una conferencia de prensa. Así que hay preguntas para responder en el mundo de lo sexológico. Victoria lo estuvo vendiendo un poco a lo largo de la semana pasada y ayer. Así que, ¿estás listo para responder dudas de la gente en video o audio, Ceci? Vale. Teniendo en cuenta, ¿qué es eso? Responder dudas para visibilizar, para orientar. Sí. Por supuesto que siempre aclaramos también que tu campo es el de la sexología, la psicología, no el de la medicina. Hay cosas que se consultan con un especialista en un consultorio. Bueno, de última, ella siempre, sin ningún problema, y siempre consultalo con un urbólogo, con un que nos deriva. Con un odontólogo, en el caso que sea... Sí, odontólogo que ya... Sí. Me rompí dos paletas. Sí, caseando un pupo. Sí. Bien, perfecto. Adelante con las preguntas, entonces. Hola, Cecilia. Hola, Kingas. ¿Cómo va? Bueno, me quería consultar cómo un hombre puede empezar a conocer, a explorar su zona anal, básicamente. Les mando un saludo enorme. Bien. Buen momento para la exploración, la autoexploración anal. Buen momento. Primer tip. Posición. ¿Tipo yacas? Posición. El hombre boca arriba, digamos, piernas semiflexionadas. Vas a tener que inclinarte un poco. Es muy importante el tamaño, o sea, no el tamaño del pene, el tamaño del largo de tu brazo. Ok. Ah. Ok. Bien. Como cuando te vas a poner un supositorio, o una... ¿Cómo se llama? Un dedo. No, bueno, sí, sí, un dedo, sí. Sí, pero decía, eso, cuando te vas a hacer un examen o algo así. Qué lindos exámenes, sí, pero sí. Uñas cortas y limpias. Primer tip también. Chequeate eso. Posición así, entonces va a estar como, imagínate. No sé si se llega a ver ahí, pero la posición sería esta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo sugiero que si no, o sea, si estás solo, si no vas a tener un encuentro sexual, si no... Que pongas un aceite o algún gel, que ahora en cuarentena se consigue en las farmacias, en el súper. Algo que te mantenga como... Y vas a arrancar siempre de adelante para atrás. Cuando llegues, acá tenés... Se ve bien, ¿no? Este primer plano, muy bello. Demasiado bien. Lo perdí, lo perdí. O sea, donde termina, tenés el perineo y después tenés la zona anal. Este puentecito de acá, entre los testículos y el ano... Me rola. Va, va como piña. Es un sí a toda estimulación, ¿no? Como tiene que estar ahí. Así que arrancás ahí, que ya estés estimulando la próstata de manera indirecta. Y después cuando llegues como a la aureola, por decirlo de alguna manera, podrás quedarte primero en un recorrido como de bordeo, ¿no? Ok. Tomalo como en cuotas. No hace falta que vayas a buscar entrar de una. Ya con que vayas ahí viendo cómo te sentís con esta zona estimulada, bien mojada y bien despacio. Podés acariciar el marco de la puerta, no hace falta como entrar de prepo, como, ok, ya llegué. Ya llegó mi terdedo. Si sentís como unas ganas ahí como algo que te obtuse y como que el dedo se... Eh, dale. Pero fíjate que tiene que ir... O sea, que vas a tener que ir en esta... No me arángulo. En esta posición, así. Ok, perfecto. El facio invertido. Buscando, o sea, vas a estimular... Cuando entres, vas a estimular hacia los huevos y hacia el pene. Es como la estimulación del pene desde adentro. Hacia los huevos. Perfecto. Bien. ¿Te quedó claro, Migue? Clarísimo. Perfecto, espero que nuestro oyente también. Sí, una salvedad. Si no te da la mano, usa un juguete. Usa algo que te... Bueno, vos, no sé si... Los de Migue son todos... La línea... Son todos grandotes, pero... Ahora volvió a Disney, Migue. No podemos... No podemos vincularlo con eso, pero... Un Funko. Sí, un Funko. Sí, un Funkito, sí. Lo que pasa es que el Funkito es más chupetón. Pero por ahí uno más... Un Johnny Bravo, lo que tenga en la cabeza, más puntiaguda. Sigamos, Ceci. Perfecto. Un Johnny Bravo, dijiste... ¿Qué es lo que se llama? Si el hecho de que no tenga encuentros sexuales con mi pareja tan seguido, por ejemplo, una vez cada dos semanas o cada tres a veces, si es signo de que hay algo mal en la pareja. Nosotros estamos hace cuatro años juntos y obviamente me siento atraída hacia mi pareja, pero personalmente no le doy tanta importancia a coger como a otras cuestiones en la relación que yo creo que tienen más peso, como confianza, respeto, contención, pasarlo bien. Últimamente estoy preocupada, digamos, porque todos le dan tanta importancia a la frecuencia o al encuentro sexual con la pareja que ya empecé a pensar si hay algo mal en nosotros, en la pareja, y no sé si estoy ignorando un problema o si estoy haciéndome un problema donde no lo hay. Ok. Igual se contradice. Yo creo que esta pregunta no es para mí, es para tu pareja. Es para vos y para tu pareja. O sea, la persona que tiene la respuesta a eso son ustedes. La realidad es que la frecuencia... O sea, yo no te voy a decir si vos te sentís mal con algo, digo. Eso depende de cómo están ustedes y creo que está el diálogo de los dos. La frecuencia, el número de cantidad de encuentro no es criterio de nada en sí mismo. No nos dice nada, ni que medía dos veces, tres, cuatro, cada quince, cada veintiuno, cada... No es criterio de absolutamente nada, es un número. Así que es una pregunta para que charlen entre ustedes, vean cómo se sienten con eso y si quieren hacer algo. Bueno. Bien. Me parece... Sí, es muy personal, digamos. Yo tengo la teoría, no sé qué pensás vos, pero el sexo es uno de los diálogos posibles con una pareja sexoafectiva, si querés. Entonces, después a veces van a ganar espacios otros o hay momentos donde tenés otros diálogos, no sé, la ternura, la confianza, todos esos que ella enumeraba y a veces como que caen unas posiciones en el ranking. Sí. Por eso está bueno chequear. Como che, vos te sentís, estás bien con la frecuencia que tenemos, te sentís cómodo, te sentís que te gustaría más, te sentís que nos estamos quedando medio estancados. Rezagados. Sí, totalmente, totalmente. ¿Tenemos otra? Hola, soy Hernán y mi consulta para la licenciada Cecilia C. es si ella recomienda los jabones vaginales. No. ¿Qué son, Ceci? ¿Qué son? ¿Jabones? Hay productos que te venden para que te limpies, hay un montón. Un montón de cosas que se venden. ¿Pero para qué? Para lavar la vagina. Ah, pero no es el jabón común. No, 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 es un jabón como un cosito de shampoo, en general es un pote blanco, ¿no? Son unos jabones especiales, esos jabones líquidos. La verdad que ni conozco porque sé que están contraindicadísimos, así que no es un mercado que exploré porque justamente no hay que ni nombrarlo para que no se conozcan. Ah, mira. ¿Cómo? Porque la vagina, o sea, vagina, diferenciemos de la vulva, o sea, lo de adentro, estamos hablando del canal vaginal, lo que está adentro. Ok. Eso no se lava, o sea, vos cuando te duchás no tenés que meter adentro nada. Es autolimpiante, como los gatos. Se lava la vulva. Lo que sí lavas es la vulva, o sea, la parte de afuera, pero siempre como desde arriba, o sea, siempre desde la pelvis, desde el pubis. El cupcake. Ahí va. Le pones por ahí un poco de jabón ahí, pero jabón neutro, tranqui, no hace falta ni exfoliante, ni bajarte la... Como que va cayendo el agua de adelante hacia atrás, y sí te limpias como los labios y el capuchón, y eso sí, pero nada más. El capuchón. Bien, perfecto. Tenemos más preguntas. ¿Cómo está saliendo el audio, no? Con las preguntas de sexo. Para no mostrar la cara y también videos. Poco video, poco video. Poco video, pero bueno, mejor. Está bien, bueno, está bien. Quizá cuando lo resuelvan después dan la cara como que ahora saben todo. Triunfante. A ver, ¿hay más? Hola, Kingas. Hola, Cecilia. ¿Cómo andan? Hola. Mi consulta era que estoy tardando bocha en acabar dos horas más o menos la última vez. Y... ¿Y quién te mueve dos horas, Rey? No sé, es como una paja. No. Quisiera saber cómo estimular para... Si hay algo que puedo hacer para que haga un toque más rápido. Y... Y después tenía otra consulta. Eh... ¿Por qué los geles gustan más los efectos frescos que los calientes? Ya he probado y en dos ocasiones gustaron más fresco late. Bueno, quisiera que me ayudes a solucionar el tema de largar la lechuza. Te cambio tú. Le cambiaría mi problema por el de él. Pero, pero, pará. Igual eso hace que esté dos horas. O sea, aunque si vos tardás en acabar dos horas. Pero podés estar al palenque dos horas, ¿no? Este es Bebote porque todo es un Bebote. Parece Fuerza Bruta. A ver. Pará, porque es joven. Gracias. Claro. Puede ser eso. Lo que sucede es que la meseta de excitación no te la sostiene la erección. Igual esta consulta es... Me voy a tener que explayar un poco más. Primero... Vamos a la primera. No, voy a arrancar con el final para ir adelante. Lo de los geles, que él dice, que es una cuestión de gustos. Pero por lo general es que el frío, o sea, el efecto frío genera, puede generar que tardes un poco más. Porque viste que el frío es más anestésico en algún punto. Entonces puede que te alargue el tema. Igual tampoco es una... Nada es lineal en la vida. Respecto de la eyaculación retardada, de estar un rato y un rato y un rato y un rato es una de las consultas como que más aumentó. Y primero lo quiero diferenciar de lo que es que no haya eyaculación. Ok. Son dos cosas distintas. Si vos tenés una persona... Si yo soy persona con pene, que me estoy autoestimulando, estoy en un encuentro y tengo un orgasmo, pero no salta, digamos, no sale, tenés que hacer la consulta con el neurólogo para ver si tenés una retro-eyaculación, es decir, que se te va para la vejiga y después lo expulsás en la orina, o si tenés alguna cuestión anatómica o alguna otra cosa médica. Cosas médicas. Pero lo que se hace es que después del orgasmo hagas pis a ver si tenés ahí que te salió por la vejiga. Ah, ok. Es retro-eyaculación, que es lo que les pasa a las personas por ahí que tienen una intervención en la próstata. Cosas médicas. A ver si cuesta igual. Cuesta mucho. Cuando te cuesta mucho hacer pis después. ¿Es por eso? Eso es porque cuando se hace una erección se cierra la vejiga, o sea, se cierra una cosa para que salga la otra, entonces es cuando te tiene que bajar y tienes que esperar un rato. Pero bueno, después otro panorama es la persona que está estimulada, que está, que está, que está, que está, pero que no tiene orgasmo con ella, o sea, que no llega al pico. Pensá que cuando la respuesta sexual arrancás en excitación y ya va en aumento, va en creyento hasta que en algún momento se resuelve. Ok. En este caso se queda como la meseta, se queda ahí, como que no resuelve, se queda, pueden ser varias cosas, pero por ejemplo, que se distrae, por lo general es como que te dispersás, como que nada llega. Sí, pero cuando se le distrae. Hay gente que, a ver, yo te hablo de por ahí lo que hablo con mis amigos o mis chicos, como les digo yo, pero hay gente que por ahí se distrae y tarda en acabar, pero ¿cómo hace para que se le mantenga el pene irrigado? Porque si yo pienso en, no sé... En la FIP. Sí, por ejemplo, bueno, eso me da un... Se te dilata el orto. Claro. Se me dilata. En serio, boludo, escuché a Ceci, ¿es una cuestión física o también de la cabeza, el hecho de la buena irrigación? Porque por ahí está pensando, hay gente que piensa para no acabar en, te pongo un ejemplo básico, en la abuela, para tardar de acabar más tarde, pero eso te la baja también. Depende si pensamos en tu abuela... Sí, si tu abuela es Alfano, viste, claro, claro, pero entendés lo que digo, es Cati Fulop. Hay que ver cuánto tiempo lo sostiene, hay que ver en qué contexto y hay que ver si no se le bajó en algún momento. Claro, no es una carrera a mantener, pero es verdad que a veces hay como una especie de aspiración como por llegar más o menos a la meta al mismo tiempo, ¿no? O no terminar demasiado antes que el otro porque el otro por ahí... Pone que uno termina primero, ¿no? Sí. Hay personas que cuando el otro acabó no quieren seguir porque como que las deprimen o les da culpa que el otro siga cuando el otro ya acabó. No, lo mejor es ir a hacer tu trámite, hacer tu trámite rápido y después que te dejen, que te banquen tranquilo. Claro, pero Ceci, ¿no pasa eso que de repente ponele... uno acaba y entonces sigue para que el otro llegue para no dejarlo a gamba que yo? Y el otro es como, bueno, no, no, ya está, ya está, deja, porque ya... vos ya estás... Es como como que el otro está ahí mirándote. Si ya terminó, te está observando, o sea, estás... Sí, sí, sí. A ver, me ponés el culo en la cara un segundo y estás viendo stories poniéndote el culo en la cara, ¿viste? Claro, o está con, no sé, o el otro está tipo con toda la lengua entumecida y vos sabés que te falta un rato, no sé, digo, o fue un DJ set de Diplo, viste, como está todo escracheando, no sé, digo, qué sé yo, no sé, como que pasan esas cosas. Que, entonces, por ahí uno a veces retarda la posibilidad del orgasmo y si la retardás mucho, después se pasó el tren. Totalmente. O empieza a jugar la soguita. Sí, sí, sí. Bien. Y esta sensación de que te queda a ver cuestiones de drogas, de fármacos, de cosas dando vueltas. Hay que ver desde cuándo empieza a pasar, como, nada, consulta. Vos una vez dijiste que el porro y la... Sí, que la marihuana era matadora, aplacadora, inhibidora de líbido y demás, líbido, no sé cómo se llama. Escuchame, ¿eso tiene un tiempo de recuperación? Por ejemplo, hay gente que no le funciona así. Lo normal, en base a lo que yo hablo y demás, es que al principio es increíble, pero después como que ya te dejan en un estado de zombie. Zombieland. ¿Se te va después? ¿Se va eso? O sea, si dejás de fumar un poco. A mí en los viajes que, por ejemplo, no pego, juega Roca Cherniaki y acá juega Vavolti. Depende igual cada... O sea, depende cada cuerpo. Yo cuando laburaba en adicciones les daba como por lo menos tres meses de desintoxicación mínimo para que sientan un cambio a nivel conciencia, digamos. Tres meses. ¿Como conciencia? Sí. 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 Pero bueno. ¿La marihuana tiene un efecto retardante en consumo crónico? Sí. Cierto. Perfecto. Sí. Perfecto. Ok. Bueno. Sí. 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 Dice una parte. Del sexo hay mucha inhibición. Hay gente que por ahí necesita desinhibidores. A veces, las barreras de desinhibidores están muy altas. No sé, digo yo, ¿eh? No lo sé. Como hay gente que por ahí... Para soltarse un poco, no se... No, no, no lo sé. Yo soy muy abstemio, entonces no lo tengo muy claro, pero... ¿Te acordás que había en las Publicidades viejas el doctor Miroli, hablaban de que se subía Fleco al auto del doctor Miroli y le decía que el éxtasis como que lo hacía flashear y lo hacía sentir todo sexual y qué sé yo, pero después Miroli le decía, bueno, pero mirá Fleco que va a jugar Tortilla Babea y Fleco decía, uy, qué garrón, porque ya estaba re embichado el Fleco, bueno, no sé digo, como que por ahí algo que te estimula y te baja los flaps, pero después no te... Está en la cabeza, pero no está pacheado el órgano del genital, los genitales Te prepara para el show, pero el cuerpo no te rinde Buena frase, tweet Tenemos más preguntas, abrimos líneas 49668900, hola, ¿quién está del otro lado? Hola Hola, ¿cómo te llamás? Hola, soy Pablo, y me pregunta es si se rompe o se dilata ¿Cómo? ¿Se rompe o se dilata? Tratemos de no romper nada, por favor te lo pido Estamos hablando de el esfínter anal Sí El esfínter anal tiene dos 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 esfínteres el externo no me da el ángulo estoy muy mala calculando donde me... ahí el externo y el interno Sí el externo es el que controlás a la voluntad es el que abrís y cerrás para ya sabemos qué y el interno lo tenés que... y va cediendo al estímulo que va entrando pero va cediendo con amor bien, ok romper nada no queremos sangre romper nada por favor No, por favor Siguiente pregunta hay un montón, un montón, un montón de preguntas 4966-8900 Hola, ¿quién está del otro lado? A ver... Buen día, desde Montevideo Mi consulta para la licenciada es la siguiente me pasa que siento que hace tiempo que es como que perdí la sensibilidad tipo en mi zona en la vulva, digamos cerca del clítoris y demás salvo que yo me toque pero cuando estoy con alguien es como que siento mucho menos antes le echaba la culpa a las drogas duras pero ahora ya no oculto esa hace mucho tiempo y me sigue pasando y ahora hace... bueno, el fin de semana acá no hay cuarentena cuarentena obligatoria perdón estuve con una persona que me gusta mucho y bueno, estuvo buenísimo pero reconozco que es como que sigo teniendo menos sensibilidad no sé qué onda con eso bien la sensibilidad y el orgasmo varía a lo largo de la vida ok primer tema entonces tenemos me parece que es importante conocer como todas las áreas de sensibilidad porque no es solo el clítoris si bien el clítoris es el más inervado pero tenemos el clítoris la vulva el perineo el ano y la cavidad vaginal y el puño del útero todo eso está inervado en más o menor medida pero todo eso tiene terminales nerviosos entonces a lo largo de la vida quizás hay algunas zonas que por ahí no pierden pero cambian fluctúan por ahí tuviste un parto por ahí alguna medicación algunas cosas que impactan en esto entonces me parece que está bueno por ahí ampliar el campo de estimulación y hacer como una reeducación a veces estamos como muy acostumbrados a cierto nivel de estímulo de una zona entonces esa zona se acostumbra como algo muy intenso y tenemos que reeducarlo hay que ver perfecto se cambió la sensibilidad en qué contexto en qué situación de qué forma bien o sea se puede hacer una reeducación para retomar sensibilidades que creíamos perdidas sí pero por ahí son distintas no se vuelve a lo mismo de antes no, va variando y es muy común con los cambios hormonales con la pérdida de estrógeno pero los lugares los lugares que son más encargados de placer y eso ¿no pierden también un poco como tipo el touch? ¿no se va perdiendo un poco también con el tiempo con el uso? tiene vida útil no sé si esto yo no soy especialista en nervios así que no sabía decirte pero sí la gente dice que hay un cambio y la realidad es que la respuesta sexual se va volviendo más lenta y por eso tardás más en tener una excitación tardás más en llegar al orgasmo el orgasmo debe ser intenso eyaculás menos después tardás más yo a los a los siete años garchaba mucho más power y sentía mucho mejor que ahora que tengo 33 por alguna razón te creo viste que hay una cosa de que los primeros orgasmos de tu vida nunca van a ser o sea nunca vas a llegar a ese orgasmo porque queda no, obvio fue el que descubriste y fue lo mejor que te pasó además que la cosa se va complicando estás mucho más más neurótico más grande nada más vale aparte no es lo mismo la primera vez que vas a ver a David Copperfield y el chabón vuelen en el escenario o decís uy es impresionante después ya lo ves de vuelta y decís lo ves al mago Manuel ya la última vez por no que sea Copperfield tenemos más preguntas está lleno de preguntas hay mucha gente mirando con ganas de saber cómo disfrutar del sexo ¿por qué? porque es gratis 11 y 35 tenés las líneas abiertas a ver resulta era que yo hace más o menos tres meses terminé con mi relación de dos años y yo durante la relación tenía deseo por mi pareja y también por otras personas y conmigo misma y todo pero desde que cortamos no logro excitarme ni tener deseo por nada ni por nadie ni conmigo misma ni con mi expareja ni nada y no sé si hay alguna explicación para eso o cuánto tiempo va a tardar hasta que vuelva a pasar o qué encima te agarró el duelo en plena pandemia o sea que ¿mejó? te bajó el deseo por el duelo me parece es algo esperable lógico estás duelando estás en pérdida el deseo se toma un tiempo hasta que vuelve a arrancar igual Ceci viste que hay mucha gente que de que después de que después de un de un cementerio le dan ganas de garchar ah sí como que hay algo del contacto con la muerte que a veces erotiza este no no tener un no sé algo medio ya está entrando en terrenos mucho más oscuros rey como de estar con muertos decís no 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 necrofilia estoy diciendo ah un montón rey no 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 que lo hay también pero digo no no estoy hablando de eso estoy hablando de gente que por ahí ante la pérdida de un familiar o de un amigo que se yo algo de eso la no sé la conecta con cierta es como reírse es como cuando te tentás en el velorio es más o menos se te entera otra emoción a veces la actividad sexual te distrae a veces las emociones negativas las canalizas en la actividad sexual y a veces es una forma de conectar con la vida yo me acuerdo que me contó una chica una vez que había perdido un hijo y lo duelaron teniendo relaciones con su pareja porque era la forma de conectar de vuelta con la vida entonces es todo muy relativo y hay gente que cuando está mal cuando está mal termina por favor no que cuando está mal se le va de alivio no se masturba se retrae la energía se apaga una pregunta a ver que piensan ustedes que es interesante porque el otro día lo hablaba también acá no es autoreferencial ni nada pero las cosas que a nosotros nos gustan son cosas que a ver que consumimos y tuvimos la elección de que de que su forma estética nos guste vamos a un ejemplo si yo nací en una selva y mi novia también y nadie más yo en algún momento llegaría a chuparle el culo o sea porque ¿entendés lo que te digo? me encanta la pregunta ¿entendés? mi pregunta es ¿por qué nos gustan tanto chupar culos y tetas si eso no es algo que está en el seteo instintivo es porque lo vimos ¿por qué? ay que complejo o sea sos un chabón que nació en la selva y no está pensando en hacer fuego claro va a llegar a chupar un culo ¿entendés lo que digo? como diciendo eso si yo no lo veo en un video ¿lo llego a hacer instintivamente como animal? no lo hacen no sé si a Dani va a chupar no creo tengo una pregunta anterior a esa ¿viste tu perro que es un caniche toy no el de perro de nadie tu perro que es un caniche toy y que está en el parque del living de tu casa y de repente empiezas a hacer así con las patitas como si quisiera enterrar algo sí tienen el seteo sí el seteo de frotarse del seteo de frotarse sí pero me refiero a cosas que evolucionaron chuparse tocarse lo sensual el erotismo todo eso lo adquirimos porque lo vemos o no Ceci ¿qué pensás? no sé por ahí lo prueban así y dicen mmm culo no es rico señor no es rico y menos en la selva o en el paraíso no estoy pensando es una re buena pregunta creo que hay cosas que sí que salen como más espontáneas en la exploración y hay un montón de cosas que tenemos instaladas culturalmente ay no claro por ahí por ahí lo que no haces es tratar de construir un collar con bolitas y metérselo a alguien no pero me refiero todas las cosas que nosotros disfrutamos digamos hay que preguntárselo si se lo tenemos que preguntar a Olseviki que vamos por el lado de la ciencia todas las cosas que nosotros disfrutamos o evolucionamos y conocemos es porque las vamos viendo eso es lo que te digo y la la forma nos gustan las tetas nos gustan ¿podemos conectar a Olseviki un segundo y preguntarle? y nos sacamos esta duda ahora mismo nos ponemos una pantalla de cuatro y charlamos para esa pregunta nada más y después lo despachamos a Olseviki ¿por qué nos gustan tanto las tetas y a las mujeres por ahí la espalda o los brazos o sea es por una construcción estética que nos erotiza eso eso dicen que es bien reproductiva igual creo que hay teorías para todo claro obvio hay teorías para que claro vos reproductiva quiere decir que te atrae lo que más da a virilidad claro los pechos para amamantar la cadera los brazos fuertes no sé pero instintivamente claro bueno pero después se discuten esas cosas de instinto ¿no? como que también se habla de eso ¿no? como que se habla de creo que una vez lo hablamos que también es como que como que buscas de alguna manera las especies buscan de alguna manera como lo mejor para la reproducción pero ahí no entraría por ejemplo todo lo que tiene que ver con el deseo cuando no es heteronormativo digamos que es vos no te vas a reproducir con un chabón y te gustan los chabones y sos chabón no te vas a reproducir con una mina y te gustan las minas y también buscas por algún patrón que tiene que ver con la reproducción en el humano por eso claramente pero bueno supongo que es porque no sé el ser humano está atravesado de otras cosas que otras especies no igual la mayoría de las otras especies también son hay bisexualidad en las especies animales o no digo en general y ya no no sí 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 algunos sí 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 yo creo que sí para querés que volvamos volvamos las preguntas con Ceci y después seguimos divagando filosofía por ahí con Nico así no le preguntamos cosas de animales a Ceci que por ahí no quiere hablar de veterinaria 4966 ¿sabés los dildos que usan los canarios? unos dildos así de alpistas sí 4966 8900 o preguntas al whatsapp hay un montón de preguntas 1142 gracias Ceci por esta conferencia ¿quién está del otro lado? una pregunta para la licenciada es necesario es imprescindible el orgasmo para que una relación sexual por parte de la mujer sea satisfactoria porque bueno el hombre mayormente llega al orgasmo en todas sus relaciones y la mujer en muchas no eso implica que es insatisfactorio quería saber qué pensaba está buena la pregunta está buena está buena porque diferenciamos por género cuando vamos a apuntar en que en algún momento no lo tengamos que diferenciar tampoco todos los hombres llegan primer mito a derribar ni llegan yacular yacular no es orgasmo también ¿no? ¿cómo? ¿se puede yacular sin orgasmo? sí y que un garrón es como ensuciar es para ensuciarnos y claro la mierda en cambio si podés tener orgasmo sin eyacular seguís participando es como que se te rompa el coso del rey momo y tenés que apretar así el piquito ese finito y en el caso de la mujer Ceci porque a ver generalmente uno a ver vamos a lo básico a lo que uno ve en una película siempre partemos de lo que tenemos seteado en la cabeza la mujer que parece que está todo el tiempo obviamente está armada un video porno para que lo consumamos no, claro no, no sirve el porno como ejemplo por eso claro no, no pero yo retomo tu pregunta pero desde un ejemplo más pragmático parece que goza todo el tiempo claro la distinción que se hace entre géneros supongo que tiene que ver con una cuestión cultural sobre cómo está habilitado o cómo estuvo habilitado históricamente que los hombres se hagan la paja y que eso esté ok como ah los hombres se hacen la paja y que muchas mujeres o no lo puedan hablar abiertamente o no lo hagan y tengan menos conocimiento sobre su genitalidad o por qué se hace esa distinción habitualmente todo eso que decís habla de la dificultad a nivel individual en la mujer después por más de que la mujer llegue al orgasmo sola tenemos el segundo nivel de challenge digamos que es poder llegar en una relación de pareja en un encuentro por ejemplo si es hétero por ahí es más difícil porque encima el modelo que vemos en las porno y el modelo que tenemos de estimulación no es el que la mujer necesita entonces hay que educar y hablar para que primero que la mujer se conozca y sepa de qué manera después baje la ansiedad o el me está mirando está esperando que yo acabe como todas las cuestiones de neurosis de la 2 y el encastre poder estimular el clítoris todo el tiempo que se necesita y de la manera que se necesita cuando en penetración puede que ni se toque Ceci perdón una cosa ¿no era más fácil ponerlo adentro en hacer más corta y te digo para la próxima claro no era más fácil así chicos sí te tenés que conejear ahí para pero ahí no salir tanto en la penetración no hace falta salir y volver a entrar por ahí te podés quedar más pegadito y moverte bueno yo en una época yo en una época Ceci mirá lo mal sitio que estaba porque yo veía un tipo de porno muy específico yo me iba hasta otra habitación en cada salida y más de una vez me tropecé con el pantalón que había quedado en el piso y me caía para atrás todo y volvía y invocabas trataba de invocar y ya después cuando te pegás tres, cuatro golpazos contra la pared de atrás cuando querés volver a veces pifías contra la cadera todo un desastre era re malo pero bueno hay relaciones sexuales satisfactorias más allá del orgasmo igual correspondiendo a la pregunta pero una cosa es que haya comunicación que haya interés que haya empatía y que bueno la dificultad del orgasmo estaba por algunas cuestiones particulares y otra cosa es que al otro no le interese y se frustre si sea un tema una cosa una vez hablamos para repasar rápidamente de tres padecimientos que tenía el varón por culpa del machismo en la sexualidad ¿los repasamos rápidamente? ¿el tamaño? la precocidad y la erección perfecto que son los tres los tres más grandes padecimientos que tienen que ver con esto ya hablamos de que el tamaño si bien por ahí simbólicamente pelás una tuca y alguien tenía ganas de fumarse un cohiba no no es lo más estimulante y y lo mismo la precocidad como no son las dos y ya descorchaste la sidra este tipo tampoco está tan bueno que se yo pero es que en realidad el problema de la precocidad es porque el otro no llegó porque si si fuera un monedado precoz estaría buenísimo ese es el tema lo loco de todas estas etiquetas es que son construcciones sociales en algún punto hablamos de eyaculación precoz porque hablamos ahora de que hay que disfrutar del tiempo de la insatisfacción del otro del tiempo porque en otro momento en otra época la eyaculación precoz no existía claro entonces es muy dale no no que todo esto que te preguntaba sobre los chabones tiene que ver con que toda una cuestión del placer a nivel sistema desde la construcción del porno y demás siempre está orientada a como que la peli termina con con la acabada del chabón entonces partiendo de esa base de esto que decís de la práctica como está orientada de la penetración y no del roce que se yo todas esas cosas hacen que siempre como el orgasmo femenino esté un poco postergado o oculto o sea como relativo en el desempeño por eso por eso es la pregunta del chabón en el ejemplo y demás ¿no? sí creo que hay mucha intriga ¿no? de cómo es qué le pasa cuándo lo tiene cuándo no se tiene que mojar es como estamos ahí muy expectantes che hay mil millones de preguntas vamos a una más un par más a ver hola estamos en vivo hola ¿quién está al otro lado? hola hola ¿cómo te llamás? ¿soy yo? sí sos vos querida te dejamos con Ceci ok ok Ceci tengo una pregunta mi nombre es Aya me quedé con la duda que el otro día hiciste una pregunta en Instagram respecto a lo que es el desnudo de los padres y a la infancia quería saber si había formado alguna opinión con eso porque me quedé carburando mal con el tema ok nos explicás que es Ceci el otro día hice la pregunta en Instagram de cómo si habían visto a sus padres desnudos y qué impacto les había generado eso y hay división de aguas personas que vieron a los padres desnudos y que igual hay una cosa de la madre sí el padre no primera cosa no es lo mismo ver a tu mamá desnudo que ver a tu papá desnudo sea que igual sea tu sexo sí ok muchas personas muchas personas que vivieron esto como con libertad y que eso les permitió sentirse más cómodos y libres con su corporalidad y lo replicaron con sus hijos y personas que esto les generó mucho rechazo por eso no tengo una opinión formada y mucho de lo que yo hago es visibilizar las distintas situaciones y creo que analizar esa sola variable es muy complejo como que hay un montón de cuestiones depende cómo es la comunicación en la familia cómo es el respeto por la intimidad cómo se le explica al otro lo del cuerpo no es lo mismo cómo se vive hay personas que lo viven como una imposición de ver algo que no quieren entonces digo depende mucho la dinámica familiar y nada y cómo te llevas con esa familia es una familia amorosa es una familia cómo es el afecto en esa familia y hay personas que por ahí el hermano lo vive de una manera y ellos lo viven como que no les gustó para nada nosotros en mi familia a partir del 2000 empezamos a hacer los Naked Friday que era tipo los viernes desnudos y como para ir como copándonos con eso pasa que teníamos losa radiante entonces estaba todo bien pero un día hubo un problema en el edificio que vino Metrogas y cortó la losa radiante y dejamos de hacerlo porque estábamos tiritando de frío solo por tratar de romper tabúes estigmas y no estaba bueno pero muchas familias practican los Naked Fridays bueno y también tiene que ver con si se bañan el baño abierto la pieza abierta como esto de los límites y la intimidad bien así que pero la gente lo vio por accidente la gente que te respondía las stories no no como ah pero que que el padre se pasea el padre o la madre se pasean en bolas por la casa claro siempre como y que crees que alguno de ustedes le pasó digamos psicológicamente no está bien no yo no bueno no hay bien y mal no tengo una no hay una indicación si yo lo vi en los pacientes como un signo de que no les gusta o sea lo que a mí me llega a la consulta es lo que no como que eso le genera como cierto pudor cierto rechazo pero hay gente que lo ve re natural para mí perdón perdón que pasa con un vergón negro gigante adelante de los pibes entonces tiene que ver o es lo mismo pero para o sea vos sos todo blanco y tenés la pija de un negro por eso es raro ya entendés lo que te digo entiendes lo que te digo una cosa lo exagero para que se entienda una cosa es pasar en bola a buscar una toallita y otra cosa es estar paseando así en poronga como si fuese un playa franca viste eso me ve medio raro era más de topless igual yo para enseñarle para enseñar la intimidad digo está bueno enseñar la intimidad y que no si también depende de la edad del niño porque una cosa es un negro que no tiene esa connotación sexual que le ponemos los adultos y otra cosa es un adolescente que ya está mirando porno que ya está en otra digo hay que ver un montón de cosas claro eso ceci a mí me pasa eso mismo con el tema de los besos en la boca entre padres e hijos que yo a mí siempre me dieron un poco de rechazo pero entiendo que hay como con padres que no sé que hasta determinada edad pero bueno pero no no sentís que digo tu mamá te daba besos en la boca vos migué jamás alguna vez alguna vez le había un pico más de grande pero tipo el Diego y Canilla no fue pero yo a mi hija cuando ya cuando estamos en una situación muy tierna que tipo no sé como dice te amo algo así sos el mejor asador le como la boca pero así pero escúchame pero qué y qué pensás hasta cuándo es eso de verdad te pregunto no no para exponerte porque vos lo hemos hablado antes hasta qué edad es un año más cinco meses más odio porque es un debate igual estamos si me lo da ella yo no por eso están esos límites de che me das un beso te amo por favor dame un beso así y con Fer también obvio está bien y con el tema de desnudos a vos que sos padre cómo lo ves cómo lo vivís eso y yo salgo de bañarme y ella está ahí me tapo por ahí a Fer la ven tetas pero porque porque nada son más de ella que de Fer las tetas de Fer pero son sus es el packaging de su alimento fue claro 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 ok bueno no está bien yo porque no sé yo porque mis papás son cero siempre fueron cero franeleros conmigo viste como no son muy de de ay qué hermoso no sé qué no es ese plan este pero hay padres que son mucho más físicos con los hijos incluso con los hijos de grandes más besuqueros viste como más no sé obvio no es tan común verlo ¿no? de grande no por ahí es lindo igual che para quiero ver si tenemos la posibilidad de hacer una pregunta más una más a ver para una más última listo vos no se vacila la cerramos la cierra Ceci hola hola ¿cómo andan? ¿cómo te llamás? Juancito ¿todo bien? Juancito bien Juancito sos el último así que te dejo con Ceci Ceci y te hago una pregunta yo cada vez que sí puedo acabar y estoy con una chica y no quiero quiero quedar bien pienso en por ser junior haciéndome sexo oral y mi pregunta es ¿puede llegar a tener efectos consecuencias muy negativas en un futuro a mi psiquis a mi pene? qué feo cierre Juancito vamos con otro en serio porque está o sea la cantidad de mensajes que tiene Ceci gente que realmente quiere preguntar cosas no te la queremos bajar a nosotros nos encanta joder pero como recién jodimos queríamos hacer un cierre para que cierre ella que hay mil personas queriendo preguntar cosas de verdad Juancito hablando en serio fuera de joda no corta mambo te anotamos el celu y te llamamos para un juego algo y rompemos las bolas dale pero no de vale lo pensé dos horas en serio no de corta mambo en serio no de corta mambo después llamamos para un hacer re ir a mi dale dale no te enojes todo bien lo mejor lo mejor no te enojes mandamos un beso Rey aprovechemos que está Ceci para hacer una pregunta en serio hola ¿quién está del otro lado? hola sí ¿cómo te va? ¿todo bien? hola ¿cómo andas? ¿todo bien Martín? bien Rey ¿cómo te llamás? Alejandro ¿tenés una pregunta en serio? tengo una pregunta súper en serio dale adelante Ceci te responde ¿cómo andas Ceci? ¿todo bien? ¿cómo andas? mi pregunta va relacionada por el tema de la masturbación el tema sería ¿en qué medida influye la masturbación o la manera en la que yo me masturbe con el acto sexual? digamos por ejemplo pensando en ponerle un poco más chico que me masturbaba súper escondido y no sé en el borbotón de estar en el baño escondido tardás dos, tres minutos ¿en el acto sexual puede ser que influya ese mismo tiempo? digamos ¿puedo durar ese mismo tiempo? ¿cómo tendría que trabajarlo? vuelvo a decir lo que digo muchas veces ninguna cosa es determinante no es porque vos porque te hayan apurado vas a estar apurado o que porque te tocabas de una manera va a ser así pero sí si tenés una dificultad de tiempo de ansiedad habría que laburar eso como poder tocarte y darte el tiempo y estar tranquilo para reconocer la sensación preorgásmica para reconocer las sensaciones corporales en ese momento no se escuchaba bien la pregunta pero sí sí, sí, perfecto se entendió perfecto perfecto bueno genial perfecto gracias querido gracias querido gracias señor bueno por favor Ceci explotó el consultorio online la conferencia de prensa con Cecilia C por supuesto que quienes quieran seguirla es arroba leek.c ¿no? o Cecilia C ¿cómo es? arroba leek.c punto Cecilia C gracias por compartir gracias por salir bueno hacemos así después de tanto después de tanto tiempo sin vernos aprovechamos y hacemos todo junto muchísimas gracias Ceci nos vemos gracias querida besote beso grande gracias a todos nosotros seguimos con últimos cartuchos uh mirá 21 pilots level of contact